¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El capítulo se titula El peor actor de la vida Pues es interesantísimo todo esto que está pasando Y en el pedido de portada Pues Lau está tratando de usar su ingenio frente a un biombo Que representa a un tigre Esto es una pequeña adivinanza japonesa típica de la que muchos no han podido resolverla Pues bien, volvemos al manga y en Onigashima Vuela sobre un cielo plagado de nubes Aún conseguiste revertir tus puños con Hau Boshu no Haki O con Haki de armadura Pues vemos como Luffy sigue cayendo en picada hacia el océano Tu técnica aún deja mucho que desear ¿Cómo es que era? ¿Cómo, cómo no? Se empieza a reír Kaido Al parecer tampoco podrá ser Joy Boy En ese instante Da muchas teorías de especular Y si ustedes quieren enterarse de qué teorías estaría planteándose Les recomiendo que busquen entre mis videos Hay varias teorías importantes que hablan sobre la voluntad heredada de One Piece Y sobre Joy Boy Kaido sigue riéndose Y mientras tanto suena su Danden Moshi Kaido-sama Hemos localizado a Momonosuke Voy para allá En ese instante Vemos como Kaido dice Anuncia el resultado de mi pelea Por toda Onigashima En el interior del castillo En el tercer piso El joven Yamato Ha sido visto Cargando libremente a Momonosuke Hay algo raro ¿Viste? Ya no usa sus esposas Y Yamato dice Que ya no tiene esposas En ese instante Momonosuke observa En el diario de su padre Algo muy interesante Que esto prácticamente Lo convierte en algo diferente Y lo pone a pensar en todo lo que está pasando Mientras que en el interior del cráneo En la sala de espectáculos Chopper está haciéndole frente a Queen Así es Chopper se está enfrentando A una de las calamidades de Kaido Mano a mano Este le está haciendo frente Pero en ese momento Todos lo apoyan Chopper está ya cansado ¿A qué te pasa Tanuki? Se supone que estás ganando Pero te estás quedando sin aire Le dice Queen en ese instante Pero espero Aparece ahí con un arco y unas flechas Me pregunto ¿Cuánto tiempo más van a durar? Maldición Ninguno de mis ataques Está sin defecto Puede estar en esta forma más tiempo Pero ahora solo me quedan unos 10 minutos Dice Chopper Que Chopper empieza a recordar algo Y piensa dentro de sí Maldición Ninguno de mis ataques Estación de efecto Puede estar en esta forma Por más tiempo Pero ahora solo me quedan Menos de 10 minutos Eso no servirá Y vemos que tiene un flashback Cuando este se encontraba directamente Con Nuestro personaje más querido Caesar Una transformación que solo dura 3 minutos ¿De qué sirve ese poco tiempo? Pero si me quedo más tiempo en el Monster Point Si te quedas más tiempo ¿Qué? ¿En serio? ¿Eres tan delicado? Pareces una mascota más que un pirata ¿Pero qué dijiste? Le dice en ese instante Chopper Rumble Ball La llamas ¿Verdad? Esa fórmula Déjame diseñar a mí Mi propia fórmula Si los ingredientes Que te diré Podrás extender tu transformación Hasta 30 minutos Habrá muchos riesgos Involucrados Pero por supuesto No eres tan débil Como para asustarte Con algo así ¿Verdad? En ese momento Queen Lanza un enorme ataque El cual Es esquivado Por Chopper Pero Perrospero También se dispone A lanzar sus flechas Prepárense Para una nueva lluvia De flechas de caramelo Cúbranse En ese momento Todos los Que tienen El papel en su rostro Son avisados Mavis Sonido de difusión Atención Todo Onigashima Tengo un anuncio Muy importante Sobre la pelea Ya ha terminado Mugiwara Luffy El reverde Con la mayor recompensa Ha sido derrotado ¿Luffy-san? ¿Luffy-taro? ¿Qué? Luffy es imposible Dice Chopper En ese instante Es atacado por Queen El cual le da de lleno Al padecer en su pecho Marco Dice Mugiwara Frankie ¿Qué fue eso? Después de que Mugiwara Luffy Fue derrotado Por Kaido-sama Dice en ese instante Jinbe Ja Esas son buenas noticias En ese instante Vemos como dice Who is Wu Quien estaba batallando Contra Jinbe Su cadáver Fue arrojado A las oscuras Profundidades del océano Los samuráis De Plan Kozuki También han sido derrotados ¿Quién quiere ser el próximo? ¿Alguno de ustedes? ¿Lo tienen? ¿De verdad es necesario? Kaido-sama Está en camino A supervisar la limpieza ¿Kinemon Y los otros También han sido derrotados? Dice en ese instante Hyogoro Ja Mmm Dice este enorme agujero Pero está dispuesto A aceptar claramente La rendición de todos En ese instante Vemos como Big One dice Mama ¿Oíste eso? Como si me importara Es idiota Le contesta a Kir ¿Qué? ¿Luffy? Ah, ni que Griten en ese instante Tama Si alzan sus manos Y le juran de atar a Kaido Sus vidas serán perdonadas Y serán bienvenidos Como subordinados De Kaido-sama Vemos que Prue Y Robin Solo observan Mientras que Sanji Y Zoro A la mierda con eso Dicen ellos En el primer piso En el pasillo Que lleva el ático Es momento de rendirse Wano Están peleando Una batalla perdida Vemos que El traidor de Kanjuro Aparece Se terminó Muy igual a Luffy Fue Momonosuke-sama Es uno de esos Maris Cierto que están aquí Eso significa Que esto es malo ¿Verdad? Kinemon Momonosuke En ese instante Vemos que Kiku Y Kinemon Llegan hacia donde Se encontraban Shinobu Y también Momonosuke ¿Qué sucede? Momonosuke Kinemon Tienes que decirles A todos Tenemos que encargarnos De esa rana Dicen en ese instante Hey Momonosuke Ha pasado mucho tiempo Vemos que el traidor De Kanjuro Aparece ¿Qué diablos Oden-sama? Shinobu Es bueno verte Ya es suficiente Dice Kiku En ese instante De rabia Padre No es él Cierra tus ojos Padre Grita Momonosuke Aléjate Shinobu Es un farsante ¿Cómo te atreves A intentar? Está enfermiza Frase otra vez Hey Kiku ¿Qué pasa? Cálmate Soy yo Después de lo que le hiciste Shura-san No te culpo Por atacarlo En serio Él era nuestro amigo Detente Kiku ¿Qué intentas hacer? Deja de pronunciar Mi nombre Mientras usa su rostro Kanjuro Dice en ese instante Kiku Y el falso orden Dice ¿Estás bromeando Kiku? Yo fui Que los adoptó Ahí soy a ti ¿Recuerdas? ¿Dónde están sus padres? Vemos un flashback Lágrimas salen Del rostro de Kiku Y en ese instante Es cortado O más bien dicho Atravesado Por una espada ¿En serio crees Que me puedes matar? Le dice En ese instante Kanjuro Shinovo Queda impactada Mientras Kinemon Lo observa Y su rabia arde No puedo creerlo Kinsama En verdad No puedo Dice Kiku Esto no es jugar sucio Gracias a ti Yo también recibí Una herida mortal Kiku Le dice En ese instante Kanjuro Kanjuro Grita en ese instante Kinemon Kiku Kanjuro Grita en ese instante Mugonosuke Y Kinemon Recibe a Kiku En sus brazos Con su cuerpo Prácticamente muerto Kinsama Kiku Estoy arrepentida Aunque cuando La nieve persistente Al fin Se haya derretido Entonces Sin duda Se podrá decir Que el amanecer Está más cerca Le contesta Kiku No digas esas cosas El amanecer De Wano Brillará Hasta el más allá Kin Le grita En ese instante Kanjuro Y Kinemon Utiliza su espada Para atravesar El cuerpo Traidor De Kanjuro Alguien tiene Que cerrar El telón De mi vida ¿No? Odenzama En verdad Está dispuesto En aceptarlo Tiene recuerdos En ese instante Kanjuro Y tú eres El más indicado Para ese papel Le contesta Kanjuro A Kinemon Después de haberlo cortado Después de todo En el escenario Tú interpretaste A mi mejor amigo Esas palabras De Kanjuro Cierran prácticamente El telón De esa traición Pero en ese momento Alguien Atraviesa la pared ¡Kaido! Kinemon Le grita Shinobu Toma Monosuke-sama Y oye ¿Entendido? Kinemon Se dispone A enfrentarse Nuevamente A Kaido Pero Kaido Utiliza su garrote Y directamente Golpea A Kinemon Sin ni siquiera Este poder moverse ¡Kinemon! Gritan todos Onigashima Se cierne Sobre los cielos De Wano Segundo a segundo Final del capítulo 1014 Pues bien ¡Uf! Que tremendo capítulo ¿No creen? Si nosotros vemos Desde la primera página Tenemos cosas que analizar Pues aquí dice Kaido Una frase Sumamente importante Para la trama Pues Al decir que Luffy Tampoco podría ser Como Joy Boy O el nuevo Joy Boy Hace referencia A la voluntad Heredada En todo esto Kaido ya sabía Sobre Joy Boy Sabía sobre todo Lo que había estado pasando Y sabía sobre los Pony Kaido ya tenía En consideración Que llegaría alguien Que tomaría Ese legado Que tenía Joy Boy Y la voluntad Del mismo Para poder hacerlo realidad Pero con Luffy Cayendo directo Hacia el mar Hacia el fondo Del océano Este no va a poder Cumplir con esa voluntad Al parecer Él era el elegido Para cumplirla Pero por lo que Estamos viendo Esto no va a ser posible Directamente Kaido solicita Que Avisen sobre la derrota Esto Para bajar La moral De las tropas Aliadas En ese instante Vemos que La reacción De todos Es prácticamente Asombrarse Mientras que Yamato Está tratando De abrirse camino Para llegar A su padre Pero este Ya no está En el techo Así que La sorpresa Que se va a llevar Será muy grande Momonosuke Descubre algo En los diarios De su padre Y por eso Se pone de esa manera Posiblemente Este también Tenido conocimiento Sobre la voluntad Heredada Ya que estuvo Con Roger Y también Con Shirohige Dos personajes Que de lleno Ya conocían Esta situación Y por ende Puede ser Que esto Le haya impactado De tal manera Aunque Otra de las cosas Que tengo Es que Como siempre Es un llorón Y este No le interesa Nada De lo que Va a decir Pues es interesante Y sumamente Grandioso Ver que le están Dando un gran Protagonismo A Chopper A pesar de que Este no logre Lastimar a Quinn Le está haciendo Frente Y hacerle frente A una de las Calamidades De Kaido Únicamente Con Fuerza Y sin hack Y armadura Es algo Que no Cualquiera Lo hace Y mira Nada más El tamaño De sus huevos De Chopper Para hacerle frente A este Enorme Enemigo Chopper Nos revela Que ya puede Mantener mucho Más tiempo Su transformación Esto gracias A Cesar El cual Logró hacer Que la Prácticamente La medicina O la droga Que se introducía A Chopper Para poder Estar en esa forma Alargara El tiempo De duración Y este Pueda utilizarlo De otra manera Y hacer más Frente a los enemigos Pero no es Contra el único Que está lidiando Ya que Perrospero También se encuentra Ahí Y también Está lidiando Con las flechas Que este Está lanzando Una situación Muy complicada La de Chopper Que si vemos En este arco Ha tenido un gran Protagonismo También No solamente Se encargó De destruir Dos virus De Queen En el directo O primer momento En el que los vio Y también De hacerle frente A él mismo En una batalla Uno versus uno El anuncio El anuncio De que Luffy Ha sido derrotado A todos Ha dejado No nadados La imagen De ver a un Luffy Prácticamente Destruido Cayendo Hacia el océano Es demasiado triste Y ver que Todos Se quedan Asombrados Al ver Como este No pudo Hacerle frente A Kaido Es demasiado Impresionante La rabia De Lau También Es palpable Y se nota En la expresión De su rostro Tanto Robin Como Brook También se notan Demasiado Incrédulos Ante lo que Están escuchando Mientras que Sanji Y Zoro No pueden creerlo Y no están Conformes Con nada De esto Obviamente Alguien tendrá Que ir a salvar A Luffy Y el que puede Bajar al océano De todos los Mugiwara Es Jinbe O Sanji Todos sabemos Que cualquiera De ellos Puede hacerlo Ya que Jinbe Es un Yojin Y Sanji Puede nadar Muy bien Y con su Skywall Podría nuevamente Regresarlo Onigashima La traición Que realizó Kanjuro Es una de las Más tristes De ver Y las más Dolorosas Ya que No solamente Este traicionó A sus propios Amigos Y a su propia Familia Sino que También Prácticamente Logró hacer Que mataran A Ashura Y en esta Situación Al sentir La rabia De Kiku Este no Pudo Prácticamente Destruir A este El traidor De Kanjuro Pero en ese Instante Vemos que Este No le basta Con haber matado A Ashura Sino que También se cobra La vida De Kiku Este muere A manos Del traidor Más grande Que ha existido En toda la historia De One Piece Así es Kanjuro Elimina Elimina a sus compañeros Y la traición Que este ha causado Provoca Que al aparecer Kaido De manera Tan imprevista Y tan Colosal Frente a Kinemon Este opte Porque sea Momonosuke Junto con Shinobu Quien escape Tratando de hacerle Frente Al rey De las bestias Pero esto No es suficiente Y vemos como El mazo de Kaido Prácticamente Aplasta A Kinemon Matándolo O al parecer Matándolo De lleno Esto Hace que Nuevamente Tengamos en mente Muchas cosas Que va a pasar Con esta guerra De Wano Ya ha terminado La batalla De Onigashima Se ha dado Por finalizada La victoria De Kaido Es contundente Que es lo que Nos traerá Al siguiente capítulo Son muchas dudas Y muchas incógnitas Que nosotros Podríamos analizar Y eso Es lo que Vamos a hacer Ya que Prácticamente Se vienen Muchos videos En relación A este capítulo Ya que Nos dio Demasiada Información Demasiadas Cosas Para poder Hacer contenido Para largo Así que Esta semana Que viene Va a haber Videos Casi todos Los días Tengan En mente Esto Y estén Pendientes De revisar El canal Si este video Les gustó Les recomiendo Y se suscriban Al mismo Compartan Este video Con todos Sus amigos Y dejen Su grandioso Like Para que así Podamos Seguir Creciendo Y ser Muchísimos Recordándoles Que tengan Un buen Día Hoy Yo me despido Soy El Nakama De Nuevo Mundo Y nos vemos En un próximo Video